Gracias por continuar amigos con Noticias Cuatro Edición, son las 12 con 8, un grupo de jóvenes becarios del Ministerio de Trabajo culminó hoy con éxito un programa que tiene como finalidad contribuir a su inserción en el mundo laboral. El reporte es de Raquel Castaneda. Hoy más de 200 estudiantes se graduaron del programa Becas de Formación Técnica impartido por el Ministerio de Trabajo en diferentes áreas, Excel Avanzado, Técnico de Contaduría, Informática y Marinos Mercantes, entre otros. El área más fuerte aquí en el país es el área comercial, entonces Excel les permite manipular información, bases de datos, que es lo que más se maneja en el campo comercial, aunque hay parte industrial, pero más enfocado a la parte comercial. Y los conocimientos de contabilidad también les van a permitir poder en algún momento decidir cómo hacer una base de datos, qué fórmulas utilizar y aplicarla a la vida real, porque eso es lo que esperamos nosotros en este proyecto. Aseguran que este curso los ha convertido en profesionales de éxito y además están en busca de nuevas oportunidades. Lo que hemos estado aprendiendo en estos cursos son de lo básico al intermedio, a lo avanzado, estamos lo que se trabaja con a través de fórmulas, fórmulas avanzadas para contaduría, estamos trabajando también con el área de renta, con el seguro y cualquier depreciación que sea de contabilidad también, lo que en el ámbito laboral para que las pongamos lo que es en práctica y en prueba los conocimientos adquiridos que hemos tenido. Los graduados pertenecían a diferentes partes del Gran San Salvador y hoy están a la expectativa de aprender algo nuevo y obtener próximamente un trabajo. Muy buenas tardes.